de vuelta del caso de la salud de Juana Mercado, que sin lugar a dudas muchísimos comentarios generó en las últimas horas, principalmente hablando de la búsqueda de ella de acceder a ese convenio Ministerio de Salud, IPS, también, ya van dos años. Bueno, ella estuvo o está todavía por el Instituto Nacional del Cáncer y vamos a hablar con Judico Leuce, quien estuvo acompañando toda esta mañana a Juana y también estuvo allí con las autoridades del INCAM. Hola Judico, ¿cómo estás? Rolando, buenas tardes. Así es, seguimos acá nosotros en el INCAM acompañando a Juana, a su familia, a la gente que le está siguiendo muy de cerca para estas primeras evaluaciones. Desde las 8 de la mañana estamos detrás de ella. Ahora ya hay una respuesta por parte de las instituciones pertinentes que puedan evaluar su caso y así, quién sabe, ya fijar una fecha para su cirugía tan esperada. Ahí vamos a mostrarle a Juana que está un poco más esperanzada porque es lo que ella justamente nos comentaba hoy cuando iniciamos las primeras coberturas, siguiéndole a ella, que se vuelve a encender la llamita de la esperanza después de haber peleado muchísimo por un convenio que aparentemente funciona, pero dependiendo de quiénes. Voy a pedirle a Juana acá que se levante un ratito para poder conversar mejor. Juana, ya es casi mediodía, ya tenemos una respuesta al menos de lo que va a ser la primera evaluación, ¿verdad? Sí, así mismo me acaba de informar el doctor que vamos a irnos justamente a otro centro de salud para poder evaluar lo que sería el equipo neurológico de Itagua, ¿verdad? Que es el hospital nacional y que de ahí estarían ellos viendo si me podrían ayudar para poder hacerme la cirugía. Bueno, esa evaluación ya se podría hacer hoy, ¿ya te vas hoy al hospital nacional de Itagua? Sí, hoy justamente ahora ya el doctor está derivando el caso para poder irme justamente a que ellos puedan ver también todos mis estudios de nuevo y para que me tengan una respuesta ya estatal. Bueno, después de dos años de haber luchado tanto, eso era lo que vos esperabas, o sea, una respuesta, una orientación de lo que vos tenías que hacer para ser operada. Así mismo es. Yo realmente no sabía dónde irme, a quién vas a recurrir, quién vas a hacer y por fin se da esto, ¿verdad? De que me están orientando, me están diciendo esto es lo que se tiene que hacer, esto es la resolución, esta es la ley que te ampara, me están explicando y me están guiando, ¿verdad? O sea, que en todo este tiempo que vos golpeaste puertas es la primera vez que vos sentís o te sentís asesorada correctamente lo que tenés que hacer. Así mismo, tal cual, porque anteriormente yo no sabía dónde iba a irme, con quién iba a hablar, nada de eso. Ahora sí, ahora me dice, bueno, el doctor justamente me dice, bueno, ahora te vas a contar personas y esa persona te va a recibir, van a ver tu caso los neurocirujanos y vamos a ver si se puede hacer la cirugía ahí en el hospital. En caso de que no, entonces, bueno, se va a recurrir a IPS. Se van agotando todos los casos, me dice, me explicó de la manera correcta y luego si es que nos agotamos todos estos casos, bueno, entonces ahí vamos a recurrir a IPS. Bueno, estabas tan ansiosa por la respuesta que incluso decidiste esperar acá en el encanto a la mañana. Sí, claro que sí, yo me quedé y voy a seguir. Ahora me dicen dónde tengo que ir, bueno, voy a ir, presentar mis estudios y otra vez voy a estar esperando ahí hasta tener una respuesta. Oye, luego te vas a ir al Hospital Nacional de Itagua. Así mismo es, yo de acá salgo con mi nota que me preparó justamente el director. ¿Ya tienes esa nota vos contigo? La tengo conmigo y ya nos vamos a ir para poder tener una respuesta también justamente de ellos y así poder saber si realmente ahí me van a poder estar operando. Ahí está. Rolando, esta sería una nota de derivación que hicieron acá desde el INCAN, está acá también el director, el doctor Julio Rolón, que está precisamente derivando el caso de Juana Mercado al Hospital Nacional de Itagua para que se pueda hacer una evaluación neuroquirúrgica. Allá contarían con el equipo multidisciplinario que podría operar en este caso a Juana de acuerdo, por supuesto, a la evaluación que le hagan, así como también con la infraestructura porque ella va a requerir de terapia intensiva posterior a esta operación atendiendo a la complejidad de su caso. Estamos hablando de un tumor que está alojado en medio a la cara, o sea que entre el cráneo, es por eso bastante delicado una masa tumoral que no explicaba acá el director, que va creciendo con el paso de los días y que hace con que se complique precisamente la situación de Juana. Ella, de momento, no puede hablar bien, ya no puede ver bien, no puede escuchar bien y siente un dolor que solamente ya puede acalmar con morfina. Eso me explicaba. Sí, así mismo. Y aparte de eso, de que yo respiro solamente ya por la boca, que por la nariz a mí ya no me pasa oxígeno. La respiración también te está afectando. La respiración me afecta. Yo, por ejemplo, me canso mucho. Yo no hago nada en mi casa, no hago, pero yo me canso porque es por la mala respiración que yo tengo. Bueno, Rolando, la extirpación de este tumor es la única salida para posteriormente seguir el tratamiento. Y quiero acá hablar un poco otra vez con el director aquí en Linchamos toda la mañana, ¿verdad? Y le agradecemos por recibirnos. Director, finalmente deriva en el caso para una evaluación al Hospital Nacional de Itagua. ¿Cómo llegan ustedes a esa determinación? Bueno, en el transcurso de la mañana yo he conversado con el señor ministro. Él me ha dado las instrucciones de seguir todos los pasos y hay que entender que el convenio exige la demostración de que el Ministerio de Salud Pública no puede cumplir con ciertas funciones para lo cual después se deriva a otro centro, en este caso en el IPS, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer ahora es enviarle a la paciente a ser evaluada por el equipo neuroquirúrgico del Hospital Nacional que en complejidad sería el equivalente al Hospital Central del IPS, que es el hospital de mayor complejidad del Ministerio de Salud Pública. Y ese equipo va a evaluar y va a decir, estas son las condiciones, nosotros estamos en condiciones de operar o no. Y de acuerdo a cuál de las dos conclusiones se dé, nosotros procedemos. Esto es parte, digamos, de ese proceso del cual hablamos esta mañana, recordando que nos dimos el día de hoy y de mañana para hacer todo lo que sea más cuestión administrativa y a partir de la próxima semana de tener una fecha, darnos hasta el miércoles de la próxima semana para decir, se va a operar en tal fecha, en tal lugar, en estas condiciones. Porque así como se mencionó, disculpame, esta es una cuestión muy delicada, es una cirugía muy compleja, requiere un equipo multidisciplinario y una etapa del proceso es la cirugía y el postoperatorio requiere terapia intensiva, requiere alimentación por sonda, requiere un manejo complejo también que hay que tener en cuenta. Entiendo. Ahora, director, lo que buscan ustedes es agotar las instancias. Totalmente. De hecho, eso es parte de la rutina y es bueno también que el equipo neuroquirúrgico del Hospital Nacional, que es el de mayor experiencia en cuanto a cantidad de casos, dé su opinión al respecto. Porque acá se puede dar el caso de que parte del equipo del ministerio vaya al IPS o del IPS vengan para todos juntos conformar un gran equipo que se encargue de esto. Bueno, vos ya estuviste en contacto con la doctora Yolanda González sobre la derivación de este caso. Asimismo, yo hablé con ella y ahora estamos derivando, hice la nota correspondiente y ellos le están esperando allá, se van a ir junto a la directora médica, la doctora Estela Torres, y ella va a recibirles y todos los estudios que tengan le van a presentar a los neurocirujanos. Ahora, doctor, vamos a poner algunos posibles escenarios. Que no se pueda hacer en el Hospital Nacional de Itagua. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, la ruta aquí es la cirugía. Pongámonos de acuerdo, la solución en esta primera instancia es la cirugía. Ella se va a operar, ya sea en el Hospital Nacional, si hay condiciones, o en el Instituto de Previsión Social. Esa decisión se va a tomar una vez que sea evaluada ella por el equipo neuroquirúrgico del Hospital Nacional, que se va a reunir alrededor de una mesa y va a decir, bueno, esta es la situación, nosotros tenemos este nivel de complejidad, podemos operarla aquí, fijamos fecha y ya está. Es decir, no se interrumpe el proceso que iniciamos con esta derivación al Nacional. Se agrega esta instancia para tener una opinión de un equipo con mucha experiencia y tras lo cual nosotros vamos a continuar con la ruta. Entonces, esa ruta que habíamos trazado de terminar una cirugía en el IPS, a lo mejor se modifica y se termina en el Hospital Nacional o en todo caso continúa. Lo más importante acá es que ella se va a operar en el tiempo que nosotros queremos, que es a más tardar la próxima semana tener ya una fecha. En el momento en el que la anatomía patológica diga, este es un proceso benigno, porque hay que tener en cuenta que el estudio que ella tiene, que es una biopsia, que aparentemente es una biopsia muy superficial, pone la disyuntiva diagnóstica entre un sarcoma de bajo grado versus una displasia ósea, que es un proceso benigno, pero que genera todo esto. Entonces, cuando se extrae el tumor, se estudia la anatomía patológica, se concluye el diagnóstico y se diga que es algo maligno, ojalá no sea, entonces nosotros continuamos. Si es algo benigno y ojalá eso sí sea, entonces se continúa su tratamiento en el hospital que corresponde. Perfecto. Entonces, ella, la cirugía podría atravesar ya sea en el Hospital Nacional de Itagua o IPS, pero el tratamiento posterior lo haría con ustedes. Dependiendo de lo que anatomía patológica es el estudio de la pieza operatoria, defina. Es decir, repito, si es algo benigno, se tratará en el Hospital Nacional o en el IPS, si es que continúa ahí. Y si es algo maligno, ojalá no sea, vendrá aquí y haremos lo que corresponde. Lo más importante acá es que esta instancia que se agrega ahora, que es parte de las exigencias del convenio, no representa ningún atraso ni tampoco un intento de derivarse a un lugar. Y digo esto porque no es deslindar responsabilidades ni querer hacer absolutamente nada que no esté dentro del marco del convenio. Y esto lo digo porque muchas veces se crean falsas interpretaciones. Acá nosotros estamos siguiendo y quiero que sepa, Juana, que nosotros vamos a seguir hasta el último momento como lo hacemos con la mayoría de los pacientes y vamos a velar por tu salud en el sentido de que todas las etapas del proceso se van a cumplir. Ahora, Rolando, si me dares el tiempo, también quiero mostrar esa ilustración tridimensional que tienen ustedes de dónde está alojado el tumor. Queremos explicarles mejor del por qué Juana requiere de un equipo multidisciplinario para esta cirugía tan delicada, que ella es consciente, tiene sus riesgos, pero ella quiere atravesar este proceso porque a medida que pasan los días, ella va sufriendo las complicaciones de este tumor que está alojado en este punto, doctor, si nos puede explicar un poco. Sí, a ver. Esta es la representación tridimensional de lo que sería su cráneo con la presencia del tumor que ella hoy está aportando. Entonces, es un tumor retrocular, porque está la zona del ojo, que afecta por su crecimiento al ojo, al oído y componentes del cerebro. O sea, esta es una cirugía súper compleja que requiere, por eso, de un equipo integrado por un cirujano maxilofacial, un neurocirujano, un oftalmólogo experto en tumores retrooculares y a lo mejor un otorrino. Entonces, además de los terapistas y los anestesiólogos y todo lo que se sabe, ¿no? Entonces, entrar a operar una situación como esta es algo demasiado delicado y esto no se puede hacer en cualquier parte. Se tienen que hacer hospitales altamente complejos como el Hospital Nacional o el Hospital Central del IPS. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer ahora? Todos estos estudios, más esto que está aquí en mis manos, va a ser puesto sobre la mesa para que el equipo de neurocirujanos evalúe que además de preguntarte muchas cosas, de la historia clínica y de todo, ellos puedan ver tus estudios y concluir si eso se puede operar ahí o no. Y ese es el paso que ahora vamos a agregar. Repito esto de que no va a alterar nuestro proceso que hablamos esta mañana, que vamos a darnos. Estos dos días para definir todas las cuestiones así tipo de administrativa, a más tardar el próximo miércoles va a tener una fecha y después ya viene la cirugía. Claro, esta derivación no es para dilatar nada. No, absolutamente. Bueno, ahora, director, por otra parte, esta es la masa tumoral al inicio de los análisis, pero esto se duplicó en tamaño. Ya creció dos centímetros más. Desde que se hizo esta imagen, esto que es tridimensional, que refleja exactamente cuando se hizo, a la fecha ya creció dos centímetros, según los estudios que nosotros pudimos ver. Y allí es donde la masa va invadiendo la parte ocular. Va creciendo y va comprimiendo, va comprimiendo nervios del ojo, del oído y otros nervios que cruzan por ahí, entendiendo un poco que el cráneo mirando así desde aquí abajo es una estructura re compleja y tiene muchos agujeritos por donde pasan muchos nervios. Entonces esto, además de comprimir nervios, porque el cuerpo no se puede adaptar a la masa que va creciendo, genera un dolor por compresión que a veces es inaguantable, que es lo que ella refiere y que solamente se ve con morfina. O sea, estamos ante la presencia de un tumor que actúa directamente sobre la calidad de vida y nosotros lo que queremos es quitar esto para que ella mejore su calidad de vida. Dios quiera que sea algo benigno porque hay tumores, aunque estén localizados en zonas así medio extrañas, resultan ser benignos. Entonces roguemos a Dios para que esto sea benigno por la disyuntiva que se plantea en su anatomía patológica. El hecho de que ella ya se haya hecho una intervención cuando era pequeño, todavía se extirpó, ella volvió a crecer el tumor, ¿eso no les da algún indicio de qué tipo de tumor sería? Lo que pasa es que los tumores malignos y benignos tienen capacidad de desarrollarse. De hecho, el tumor, que no significa de entrada algo maligno, sino la presencia de una masa que puede ser sólida o líquida, representa o refleja el crecimiento de algún tejido o la acumulación de algo, ¿verdad? Las displasias, acá según el estudio se plantea un sarcoma de bajo grado que es un tumor maligno de crecimiento desorganizado versus la displasia que es como que parte de lo que vos tenés va creciendo más. Y hay un dato que es que todas las partes que se fueron quitando tienen un componente óseo, o sea, hablan de que parece un tejido óseo, entonces eso va más hacia una displasia, pero eso los expertos van a poder certificar. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que esto crece y crece y crece hasta que se quite todo. Y quitar todo eso es muy difícil, por eso es muy compleja la cirugía. Entonces la ciudadanía tiene que entender que lo que nosotros queremos hacer es que ella llegue al quirófano con todas las precauciones necesarias y con todas las condiciones que ella necesita para que la cirugía tenga éxito. Bueno, Rolando, no sé si tenés alguna consulta a los compañeros de estudio con respecto a los pasos que va a tener que dar a partir de ahora, Juana. Ya se hizo la evaluación acá, se está derivando de momento para tratar de agotar instancias y ver finalmente una fecha para que ella pueda acceder a esta cirugía. Totalmente, Judith. Y yo sé que hay predisposición, yo sé que varios médicos van a hacer lo humanamente posible para poder ayudar a Juana en los lugares donde ella va a ser derivada. El tema principal, Judith, y lo que uno saca de todo esto es que Juana necesita de esto lo antes posible. ¿Por qué razón? Porque su salud se va deteriorando. En estos dos años muchas cosas se pudo haber evitado si es que se actuaba a tiempo. El tema de que ella ya no puede respirar por la nariz, que está perdiendo la vista, que no puede hablar correctamente, que el dolor es insoportable, que tiene que recurrir a morfina, estamos hablando de una mujer muy joven, 33 años, y es indignante, genera mucha impotencia, que ella está batallando por esto hace muchísimo tiempo, que recién ahora pueda tener esa respuesta por una burocracia existente que no le permitió en su momento acceder a esta cirugía que ella está esperando ya desde hace muchísimo tiempo. El miércoles, decían, Judith, entonces. Bueno, hoy ella ya se va de acá, ella se va directamente hasta el Hospital Nacional de Itagua para esta primera reunión. Sí, así mismo, así mismo, ya tiene la nota, yo ya hablé con Yolanda, la directora nacional, están esperando. Así es que nosotros vamos a seguir, de hecho, por una directiva del señor ministro, yo me encargo del seguimiento de este proceso, la doctora Yolanda, en lo que respecta a lo que va a hacer y aportar con su equipo, va a hacer lo que tiene que hacer, después ella me va a informar y nosotros vamos a hacerle el seguimiento hasta que entre en el quirófano. Y, director, ¿con quién ella se reúne hoy? ¿Con la doctora Yolanda y con quién es más? Ella se va a reunir con la directora médica del Hospital Nacional, la doctora Estela Torres, quien va a convocar al equipo de neurocirujanos para evaluar la situación. Van a mirar todo, traer sus antecedentes, su historial, todo esto que nos está mostrando vos, para dar acuerdo a eso, conformar la Junta Médica. No, de hecho, ya la Junta Médica va a ser el equipo que va a evaluar de parte del Hospital Nacional y ellos en una hora y media, en dos horas, ya van a decir, esta es la situación y nosotros podemos resolver esto aquí o, en todo caso, requerimos de las instalaciones del Instituto de Previsión Social por su complejidad y nosotros, inclusive, podemos integrar el equipo. Eso ellos van a decidir. O sea, que con respecto al caso de Juana, ¿podemos seguir hinchando tabú? Sí, sí, sí. Me toca liderar este proceso hasta que ella entre en el quirófano, se opere, venga la pieza de anatomía patológica y diga que esto es benigno o maligno. En ese momento se derivará a la instancia que corresponde o continuará con nosotros. Dios quiera que sea algo benigno. Bueno, ahí está entonces. Esto es lo que se tiene con respecto al caso de Juana. Y vos sabés que muchísima gente quisiera estar en el lugar de Juana ahora. Eso es lo que ella también hoy nos mencionaba. Ella empatiza con las demás personas que lastimosamente no están teniendo esta facilidad y muchas veces hay que recurrir a los medios de comunicación para el efecto. Pero que ella sea un ejemplo, precisamente, de que se puede. Lastimosamente muchas veces hay que insistir mucho nomás, ¿verdad, Juana? Para que se te pueda hacer caso. Y vos lo que buscabas al fin y al cabo era alguien que te dé más seguridad, que te asesore, que te diga qué es lo que tenés que hacer. Sí, justamente eso, ¿verdad? Yo no sabía cómo les estaba diciendo dónde tenía que ir. Y hoy puedo decir gracias porque ya sé dónde tengo que recurrir, dónde me tengo que ir, qué tengo que hacer y cuándo posiblemente va a ser mi cirugía, qué se necesita, qué yo no necesito. Y ahora yo sé realmente sobre mi caso más profundamente porque yo no sabía. ¿Vos estás dispuesta a asumir los riesgos de la cirugía? ¿Vos querés asumir este desafío? Claro que sí. Desde el momento que a mí me dijeron que yo la única manera de poder llevar una vida mejor era sometiéndome a esta cirugía, yo siempre dije sí, me voy a someter a la cirugía porque yo me doy cuenta de que mi calidad de vida se va deteriorando. Rolando, yo te digo, qué gusto venir al hospital y directamente ya entras a hablar con un profesional que te deja muy en claro lo que tenés que hacer, que por poco no te dibuja, ¿verdad? Y ojalá que todos puedan acceder a este tipo de salud. Así como la gente que está allá afuera, ¿verdad? Esperando, todos quieren el mismo resultado, la misma respuesta a la que está accediendo Juana hoy y esperemos que esto mejore, ¿verdad? Porque lastimosamente muchísima gente padece en el proceso. Exactamente, Judith. Vamos a estar pendientes también de las novedades que surjan en el Hospital Nacional de Itaú. Y por supuesto, acompañando su caso, ojalá todas las personas que estén batallando ya desde hace mucho tiempo por esa asistencia, por esa cirugía, puedan recibirlo. Es un derecho acceder a la salud. Y por otra parte, quizás sí es que no saltaba en casos como este del doctor Abreu, perdón, del pastor Abreu, Juan por ahí no tenía todavía respuesta. Gracias, Judith. Hacemos una breve pausa.